Y como estaba un poco picado porque acababa de hacer el analizando acuarios sin piedad anterior, digo, es que encima tenéis el morro de mandarme esto. Pues lo voy a sacar en el vídeo y aquí está. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más analizando acuarios de suscriptores. Y una vez más, sin piedad. He de decir que justamente los acuarios que vamos a ver hoy, los fui recibiendo durante la semana o las dos semanas después del analizando acuarios sin piedad anterior, que te lo dejo aquí arriba por si lo quieres ver. Con lo cual me hace un poco de gracia, ¿no? Porque mucha gente dice, llevo viendo tus vídeos mucho tiempo, no sé qué. Y justamente después de un analizando sin piedad recibo lo que vamos a ver ahora, pues a mí me explota la cabeza. Y yo lo siento mucho, ¿qué queréis que os diga? No digo más, vamos a ello. Primera foto, el acuario de 40 litros. Lo primero que llama la atención es la cantidad de peces que hay. Hay, bajo mi opinión, aquí hay sobrepoblación, hay demasiados peces. Luego también el acuario está como mal diseñado, ¿no? No quiero que te lo tomes como una crítica, sino como un punto de partida desde donde mejorarlo. Vemos que las plantas están en maceta, ¿vale? Punto número uno del error. Aquí lo que yo haría sería cambiar esta grava que parece grava como de mil gravas diferentes, poner una uniforme, aunque si te gusta esta, pues también, pero poner mucha más cantidad y plantar las plantas en condiciones. Estas plantas son plantas de tallo, enterradas, ¿vale? Luego también sacar algún que otro pez. Aquí hay sobrepoblación, ¿vale? Luego, la iluminación está sumergible, que como tecnología está muy bien, ¿no? Meter luz debajo del agua, ¡buah! Tecnología brutal, pero no es práctica y ni mucho menos agradable a los peces. Fíjate que la luz del sol no viene de un lateral dentro del río, viene desde arriba. Aquí la luz la tienen justamente al lado, las plantas también lo van a notar y recordar que los peces no tienen párpados, los cuales pueden estar bastante estresados. Sinceramente, yo el primer cambio que haría aquí sería poner la iluminación en la parte de arriba, como se ha puesto toda la vida, por ejemplo, en el acuario de aquí atrás. Y una vez hecho esto, bueno, pues ya ir mejorando el tema del acuario, pero sobre todo insisto en que yo aquí veo sobrepoblación. El siguiente acuario que nos envía, fijaos, 8 escalares y más peces, aunque aquí yo ahora mismo solo veo los escalares. Y sí, son 120 litros, pero sí, también los escalares requieren de 50 litros, por ejemplo. Tienes 8, no salen los números. Ahora mismo son pequeños, puede parecer que estos escalares están bien, pero se van a hacer grandes, no. Los siguientes, los escalares, miden un palmo y sobran escalares. De hecho, no podrías poner ni un solo escalar en este acuario, porque aunque sean 120 litros, hay que descontar arena, hay que descontar el tronco, hay que descontar muchas cosas. Y para dos escalares que son un poco gregarios, pues tampoco. Requieren de acuarios de más grandes, eso es así. Luego el tema de plantas, bueno, el tema de la decoración como tal, si te gusta, sí, perfecto. El tema de la iluminación, yo al menos la veo pobre. Aún así, las plantas que hay ahora mismo, justo la iluminación que les da directo, no se ven con ningún tipo de déficit, al menos en el momento de hacer la foto. Habría que verlos ahora, por ejemplo, o en un futuro. Si te va bien ahora y así te gusta el acuario, perfecto. Si ves que las plantas no te tiran, es que al acuario le falta luz, ¿vale? Y finalmente el acuario del beta, aquí lo podéis ver. Como acuario no está mal del todo, me explico. El beta es chulísimo, me encanta. Bueno, dentro de lo poco que se puede ver, ¿no? Azul, rojo y blanco. Y la planta flotante, pues le da sombra, le da refugio. Fijaos que las raíces ocupan prácticamente todo el volumen del acuario y el beta puede descansar y tal. Pero también le quita mucho sitio para nadar. Además, no sé si esto de aquí llega a ser el calentador, no estoy seguro. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Ahí estoy comentando en voz alta. Pero el tema de las gambas. Fijaos, aquí hay una, aquí hay otra. No estoy seguro si esto de aquí es otra gamba. Esto creo que no, pero esto sí. Y vale, aquí sí que es verdad que las gambas van a estar muy bien, ¿no? Picoteando la planta flotante y tal. Pero también va a estar muy bien el beta comiéndoselas, ya que es un excelente alimento vivo y seguro que se las ha comido o alguna ha caído segurísimo. En fin, aparte me dices de que quieres meter neones, 10 neones y discos. Y mi pregunta es, ¿dónde los vas a meter? No te caben en ningún acuario. Ya no solo porque ya tienes un montón de peces que sobran en prácticamente todos los acuarios, sino que los 10 neones sí, los podrías poner, por ejemplo, en el 120 litros, siempre y cuando quites los escalares. Pero los discos, ¿dónde los vas a meter? También son peces que requieren de muchísimos litros, por ejemplar. Mi recomendación es, estudia qué peces te gustan, cuáles son sus necesidades y ponerlos en acuarios adaptados a ellos. ¿Qué no puedes porque son peces que tus acuarios no lo permiten? Bueno, pues una de dos, o cambias el acuario o cambias el tipo de peces que te gustan, es que no hay más. Bueno, siguiente acuario, ya habéis podido ver el texto, explota un poco la cabeza, pero vamos a verlo, ¿vale? Aquí podemos ver la primera foto, me gusta dónde está encajonado, yo creo que le da un efecto muy visual a lo que es la habitación, ¿no? No se acaba de ver la habitación, pero tiene pinta de que ahí queda muy, muy bien. Pero si nos acercamos, vemos que, fijaos qué peces tiene, tiene cíclidos, cíclidos, recordamos que son peces que requieren, como mucho, que no estoy muy metido en cíclidos, pero el cíclido así más o menos medio grande ya requiere como mínimo 120, 150 litros, y fijaos, aquí están en muy, muy pocos litros. De hecho, en esta foto, fijaos que tiene barbo, cíclido, cíclido y hembra de whoopie, por ejemplo, pum, ¿no? Explota la cabeza. Siguiente foto, se ven un poquito mal, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver neones con cíclidos también, ¿vale? No puede ser, aquí vemos un gobio también, una coridora gordísima, otro cíclido, ahí tenemos otra coridora, más peces amazónicos, ahí lo puedes ver con las anubias y tal, bueno. Ahí podemos ver un ancistrus, y como decía, ¿no? En la foto, el acuario ahí en el mueble, a mí me gusta, eso sí. Y fijaos, aquí podemos ver realmente el tamaño, o sea, fijaos la cantidad de peces que hemos visto, con la cantidad de litros que requieren, y fijaos dónde están, o sea, esto es muy pero que muy pequeño. En fin, tienes una cantidad de peces, un popurrí de peces que, bueno, da igual tengas 13 años, tengas 50, a mí me da la sensación de que simplemente se ha ido a la tienda y has elegido los peces por color, por gusto o por lo que sea, ¿vale? Sin informarse primero. Dices que ves mis vídeos, pero esto demuestra que no. Dices que los peces están bien, dices que incluso te han criado, permíteme que lo duden, no están bien. Puede parecer que estén bien, pero estos peces, sobre todo los cíclidos, como digo, requieren de acuarios muy pero que muy grandes. Simplemente, mira, buscas en Google ahora, cíclidos americanos, cíclidos africanos y ficha. Acabado con ficha, la palabra ficha es la clave cuando buscas cualquier pez, ¿vale? Y ahí te van a decir los requerimientos mínimos que tienen y compáralo con tu acuario y verás que es que no has acertado para nada, ¿vale? Esos peces, este acuario en general, está condenado al fracaso absoluto. Siento decírtelo así, pero te lo tengo que decir, ya que en la tienda veo que no te lo han dicho, los vídeos que dices que ves no lo has entendido. El montaje como tal, vamos a llamar al acuario Hardscape y Plantas, me gusta, me gusta mucho, de hecho así la esquina, como digo, me gusta mucho. Y en este acuario yo lo que haría sería retirarlo todo, dejar como mucho los neones y si me apuras quizás hacer un gambario y dejar únicamente gambitas, neocarieninas, por ejemplo. Pues si te interesa, te dejo un vídeo de qué peces meter en acuarios pequeños, te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Fijaos en este acuario, es un wow, pero no un wow, sino un wow. Creo que se ha entendido, ¿no? Lo que me queríais referir. Creo que es un acuario que no está bien pensado. Vamos a poner una foto. Aquí la podéis ver. ¿Por qué digo que no está bien pensado? Porque creo que está comprado un poco, no sé, sin informarse mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del UUV, que me preguntas también cuántas horas lo necesitas. Pues ahora mismo lo vemos encendido, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Yo no veo algas en el acuario, yo no veo ningún tipo de enfermedad en el acuario. ¿Para qué lo quieres? ¿Realmente te hace falta o lo has comprado porque lo has visto por ahí y te ha hecho gracia? Por ejemplo, esa es la pregunta que te tienes que hacer realmente. Luego también el tema de la filtración. Fijaos que es un filtro interno con oxigenación, Venturi, pero únicamente parece ser que hay esponjas, no hay material biológico, algo indispensable en un acuario. Quizás, no sé qué modelo es, pero quizás podríamos quitar un poquito de esponja y añadir material biológico, sobre todo para que los peces vivan mejor y la calidad del agua sea óptima, ¿vale? Si nos vamos a los peces, aquí podemos ver los tetracardenal. Yo para 30 litros no los pondría. Yo los pondría mínimo mínimo en 60, ¿vale? Entonces recuerda que he dejado aquí arriba un vídeo de peces pequeños para acuarios pequeños, ¿vale? Y luego el tema de, bueno, el calentador da igual, es un calentador sin más, da igual la marca o el modelo, que luego me decís que siempre voy a por las gamas altas y de eso nada. Esto que flota no sé lo que es, a lo mejor es algún tipo de piedra tipo pómez, no sé lo que es, pero vamos, yo lo quitaría, no te aporta nada. Y fijaos en el sustrato, ¿vale? El tema del pH, que dices que lo tienes en 8. Pueden ser dos razones, que sea culpa del agua del grifo que viene muy alta o el sustrato, este grava, esta grava mejor dicho, que te sube el pH porque es calcárea. ¿Qué significa calcárea? Que sube pH, ¿vale? Tienes dos opciones. Una, utilizar agua de osmosis o agua embotellada para reducir este pH. O dos, cambiar esta grava seguramente calcárea por grava o arena inerte, ¿vale? La cual te recomiendo cambiar porque las plantas que tienes o las plantas que veo que te gustan son plantas que se entierran en el sustrato y sin embargo, por un lado, esta grava que tienes no va a aceptar ningún tipo de planta porque es que no van a enraizar incondiciones y por otro lado, que estoy viendo que tienes aquí plantas que van en el sustrato ancladas a la propia raíz, al propio tronco, los cuales no van a prosperar y en poco tiempo, pues, se van a acabar, pues, puchingando, se van a poner malas y van a morir. Conclusión, un reinicio completo del acuario, estudiando muy bien qué quieres y cómo lo vas a mantener y luego hacerlo. Venga, aquí podemos ver el acuario, hemos visto que es un acuario de 190 litros, pero lo primero que me llama la atención, y lo vuelvo a insistir, son vídeos recibidos después de un sin piedad, con lo cual, pues, 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 me explota la cabeza que hacen peces de agua fría, como son los golfís, con peces de agua caliente, como son el resto que tienes aquí pues no son compatibles, lo siento mucho, una de las dos especies está mal no sé si serán los peces de agua fría o los peces de agua caliente, porque no, no sé tu acuario no estoy ahí y no tengo los parámetros, pero una de estas dos especies está mal luego fijaos que tienes las plantas, tienes las plantas en macetas, las cuales, bueno, la nubia, perfecto pero el resto, igual, pues, como el otro acuario, van a acabar por morirse, ¿vale? Luego también vemos que la grava es muy gruesa, eso va a afectar directamente a las plantas y quizás por eso lo tienes en macetas, hay que vigilar eso ahí el tema de la filtración, bueno, parece que tienes buena filtración pero es un acuario que, como digo, los peces, pues, no están bien elegidos antes de comprar peces, hay que saber qué requerimientos necesita qué cuidados básicos necesita y para eso te dejo un vídeo aquí arriba El siguiente acuario, bueno, pues dentro de la misma línea que es lo que estamos viendo, ¿no? en este caso, bueno, el sustrato está mejor elegido las plantas están plantadas en condiciones la nubia está correctamente anclada a un tronco pero los peces, bueno, pues, no están bien elegidos, ¿no? los cometas y tal, pues son peces para cueros mucho más grandes aún así veo que, al menos, has estudiado un poco más que el resto porque tienes una luz un poco mejor vemos que tienes filtración bueno, está todo un poco mejor pero lo único que te han fallado son los peces bueno, errores de novato, todo el mundo cometemos errores, ¿vale? no vamos a poneros a todos a la hoguera ¿qué haría yo? por un lado, quizás sacaría el tema del... ay, no me sale el nombre del barco hundido, ya que puede llegar a soltar algo ya sabéis que dudo que esas cosas afecten relativamente a los peces pero bueno, lo podrías quitar es una opción, ¿vale? está ahí, se baraja pero si la quieres dejar tampoco pasa nada y lo que sí que haría sería el tema de los peces o los donas, los vendes hablas con la tienda, lo que sea y en este acuario aprovechas y pones peces en condiciones pones un calentador, que no sé si lo tienes y pon, por ejemplo, peces tropicales con el montaje que tienes ahora mismo no tienes que hacer nada como mucho, ponerle un fondo al acuario para que no se vea el estocado, ¿no? o el gotelé, como lo queráis llamar de la pared y te va a quedar un acuario espectacular es que realmente el montaje como tal me gusta lo único que fallan, pues son los peces primera foto, aquí la podéis ver lo primero que me llama la atención Aquaclear 40, me has hecho dudar el Aquaclear 40 no existe te habrás equivocado, no pasa nada, una anécdota el tema de peces, dos betas juntos dos betas machos juntos no se pueden tener son peces que se pelean hasta la muerte o incluso se pueden, si no se pelean hasta la muerte pues se pueden hacer daño, ese daño, esa herida se convierte en enfermedad, se convierte en problemas se pueden propagar a otros peces y liártela en el acuario, ¿vale? estos dos betas separados ya luego también tienes peces de cardumen y no completas ninguno no completas ningún cardumen fijaos aquí que tiene peces de cardumen pero no los completa por otro lado, tema de plantas las anubias, fijaos están plantadas sí que es verdad que el rizoma está por encima de lo que es el nivel del sustrato y por ahí igual te salvas pero las anubias y las bucefalandras al igual que los helechos no se plantan siempre se plantan o se atan, mejor dicho en rocas o en troncos, ¿vale? pero nunca enterrados en el sustrato porque se pudre el rizoma y al final la planta se muere y desde luego no puedes poner ni discos, ni escalares ni siquiera uno en este acuario, ¿vale? eso lo que me dice, mi consejo es que leas más sobre acuariofilia porque ya solo con haberme hecho esa pregunta demuestra de que vas un poco perdido entonces mi recomendación es pez disco, pez escalar, cuidados ficha y ahí te va a decir los requerimientos y tú mismo vas a poder comprobar que no los puedes mantener en tu acuario y eso es una forma de aprender muy muy buena yo me reviso las fichas constantemente por ejemplo este acuario bueno, como podéis ver la foto se ve un acuario cuidado con ganas se le han puesto ganas yo al menos ahí veo que se le han puesto ganas ¿por qué digo eso? bueno, siguiente foto fijaos tiene comedero con lo cual complica que a lo mejor no tiene tiempo de estar en casa o lo que sea y se preocupa por la alimentación de los peces punto positivo, ¿vale? luego la iluminación una New Crew no es ni mucho menos gama alta pero tampoco es una pantalla de tiras LED o la original de un kit para acuarios es ponerle ganas también al tema de las plantas ¿vale? algo como mínimo pues bastante interesante luego también la filtración es un filtro tidal un tope de gama en filtros de cascada no es cualquier tontería así que insisto que es un acuario que bueno, ahora veremos algunas pifiadas pero le tiene ganas luego también tema de incluso se ha preocupado de ponerle un junk ward que le llaman un antisaltos ¿vale? por el tema de los peces que no salten hacia afuera y que nada del exterior entre dentro no sé si tienes algún animal de compañía por ejemplo un gato entonces bueno, le veo ganas al acuario le veo ganas si vamos a la foto anterior podemos ver cositas por ejemplo el tema de los peces elegidos igual los ha elegido tu hija igual los lo ha recomendado el vendedor no lo sabemos no voy a meterme en ese tema pero son peces que están mal en 60 litros estos peces viven muy bien pero en acuarios un poco más grandes ¿vale? entonces lo mismo que los anteriores os recomiendo que miréis fichas goldfish o peces de agua fría cuidados etcétera y a partir de ahí siempre buscar un poquito más de información la grava también veo que es grava de colores en este caso marrón que me pega mucho en el acuario me gusta mucho como queda el tono y tal me sobra quizás la roca esta con el agujerito aunque también está muy bien porque así los peces se pueden esconder y tal eso ya es a gusto personal y luego como podéis ver aunque tengas un filtro de gama alta como un tidal el acuario se ve con el agua no se ve transparente se ve blanquecina y ahí es que igual el filtro no acaba de purgar todos los desechos de estos goldfish o que el ciclado se te ha perdido por lo que sea o incluso no has hecho el ciclado y se está haciendo en el momento que tienes estos peces lo cual es algo preocupante ¿qué haría yo? mi consejo es el acuario el acuario como tal me encanta me encanta no tocaría nada y lo único que cambiaría son los peces ¿vale? ya que te he dicho que son peces que requieren de muchos más litros ¿qué te recomiendo yo? veo que no hay calentador no hace falta para peces de agua fría pero sí que es verdad que para el tamaño que tiene este acuario peces de agua fría no vas a poder tener te vas a tener que ir a agua caliente yo te recomendaría un calentador si el acuario es de 60 litros pues mínimo mínimo un calentador de 75 vatios por ejemplo ¿vale? para ir sobre seguro no te preocupes no gasta más sino que cuando llega a temperatura se para simplemente va a llegar a temperatura antes que un termocalentador de 50 vatios para que me entiendas y cuando el agua ya esté calentita y haya sacado los peces estos de agua fría poner peces tropicales si por ejemplo a tu hija le gustan los colores llamativos guppies platies que son de color naranja guppies que hay un montón de colores diferentes no sé peces así neones pero siempre y cuando cumplan los requisitos de este acuario parámetros etcétera ¿vale? entonces como he ido diciendo a todos los demás suscriptores mírate las fichas ¿qué te recomiendo yo? por ejemplo para tu hija para que sean peces vistosos que te mires la ficha de los neones o de los tetracardenal de los guppies o del pez platy por ejemplo a partir de ahí seguro que montas un acuario genial venga este acuario directamente no tengo texto llegó así el acuario por llegar y como estaba un poco picado porque acababa de hacer el analizando acuario sin piedad anterior digo es que encima tenéis el morro de mandarme esto pues lo voy a sacar en el vídeo y aquí está vale vais a estar de acuerdo conmigo que en este acuario hay una sobrepoblación increíble fijaos la cantidad de peces que hay sumado a que el acuario de cascada perdón el filtro de cascada es insuficiente y las plantas son en su totalidad de plástico pues el agua no está correctamente biológicamente hablando no está bien fijaos que tiene incluso hasta un color como turbio independientemente de que la iluminación es bastante mala o escasa y le da un efecto raro al acuario aún así el agua se ve claramente que transparente no está ¿cuál es la solución a esto? coger un filtro en condiciones que mueva como mínimo 3, 4, 5 veces el volumen total del agua del acuario y sobre todo poner plantas naturales que quieras o no ayudan biológicamente hablando a que el agua esté bien a que el agua esté cristalina ¿vale? por otro lado otra cosa que te afecta al tema de la turbidez del agua es que para alimentar a todos estos peces seguramente debes de sobrealimentar la comida al final tiene colorantes y cosas y te enturbia el agua por otro lado como digo sobrepoblación la carga biológica del filtro no puede con todo esto y eso hace que tengas el agua así de fea y luego si nos metemos en el tema de los peces fijaos un popurrí de peces esto simplemente se ha ido a la tienda y ha dicho quiero esto quiero esto quiero esto y este también esto es así vemos que tiene un escalar pez tropical de agua caliente y de acuerdos grandes que bueno la acuerda en este sentido lo cumple es grande ¿no? peces de agua fría fijaos dos que se vean ya no cumples tema de parámetros ni tema de nada ni de parámetros ni nada peces con la espada vemos monjitas vemos platis vemos cupis monjitas como digo mal elegidos los peces ¿vale? ¿cuál es la solución de este acuario? sinceramente retirar todos los peces retirarlos todos retirarlo absolutamente todo cambiarlo poner un filtro en condiciones poner decoración si quieres el tronco perfecto pero añadir plantas naturales una iluminación correcta para esas plantas naturales la grava correcta también para esas plantas naturales y elegir peces o de agua fría o de agua caliente pero de uno de los dos parámetros y por otro lado peces que puedan vivir en este acuario no me mezcles peces de agua fría con peces de agua caliente no me mezcles peces de tipo amazónico con peces asiáticos y etcétera etcétera esto es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer en la acuerofilia veis esto es justamente lo que decía al principio del vídeo esto recordar que lo he recibido después de un analizando acuario sin piedad y recibo este último comentario que me lo he dejado para el final voy a leerlo os lo he puesto pero quiero leerlo un cordial saludo tengo un acuario de 200 litros y me gustaría que me dieras tu opinión te alerto que en Cuba no podemos acceder a todas las facilidades de accesorios para acuarios que nos gustarían tenemos que adaptarnos a lo que algunas personas traen para vender tengo variedad de especies incluidas boca de fuego ramirezi escalares golfis molis colisables mojitas tetraleona etcétera si y la frase final es la que ya me mata no me lleves tan rancio con la crítica que en Cuba hacemos lo que podemos saludos una cosa hay que saber tenéis que distinguir una cosa una cosa es que no podáis comprar un calentador de última tecnología que no podáis comprar un filtro en el que ponerle calentador dentro como puede ser una base que no podáis comprar yo que sé una pantalla chihiro WRGB2 porque no llegan una cosa es eso y la otra cosa es que me vengas con la excusa de que ahí se hace lo que se puede aquí veo perfectamente que tienes una urna veo que tienes un calentador veo que tienes un filtro veo que tienes iluminación da igual la gama que sea funciona si funciona puedes mantener un acuario en perfectas condiciones eso no es una excusa lo que no me sirve como excusa es que me mezcles peces de agua fría con peces de agua caliente fijaos golfis con escalares molis platis monjitas eso no hay excusa amigo lo siento pero no me no no me vas a convencer nunca en la vida de que hacéis lo que podéis no una cosa es que hagáis lo que podáis vuelvo a repetir con los materiales de la gama que sea que traigan allí independientemente de si es baja media o alta y la otra cosa es ir a la tienda y decir quiero este quiero este quiero este quiero este y quiero este eso es lo que se ha hecho en este acuario vale le vuelvo a dar el play eso es lo que se ha hecho en este acuario fijaos el ramirez y también hay azul y plantas de plástico y todo lo que tú quieras no me creo no me creo que como es que no me lo creo lo siento mucho pero la frase que me has dicho no te la acepto no te la acepto en fin que no me enrollo más estos han sido los 11 acuarios del día de hoy como veis hay excusas que es que es para echarse a reír por no llorar porque sobre todo este último caso la frase final es que como os atrevéis a decir eso y lo bueno es que no lo recibo yo solo lo reciben otros compañeros lo veo constantemente en facebook lo veo constantemente en todo tipo de redes sociales y es una pena es una pena que esa sea vuestra excusa sinceramente pero bueno si queréis ver más acuerdos de suscriptores te invito a que pases a este vídeo de aquí cualquier cosita siempre con respeto abajo un comentario hasta la próxima adiós